Aaaaah, aaah, aaaaah, aaaaah, dun容o che tuvo Señor Libra, me sigo de sufrir En este mundo pronto viene el fin Los tiempos se están cumpliendo La luna se puso roja y las trompetas ya se escuchan en el cielo Las escrituras y la profecía hoy se está cumpliendo A veces me pregunto por qué la gente buena se muere Por qué los niños sufren y lloran Por qué el rico le quita al pobre todo lo que tiene La justicia divina demora Me pregunto de qué le sirve al hombre la religión Si en su corazón no tiene a Dios El infierno, la vida o también la salvación Quedarse pa'l armagedón Unos que a la santa muerte le rezan Otros que a lo malo siempre adoran Otros que la vida te arrebatan Se acerca al final, se acerca al final Checo, haciendo música en el apocalipsis Haciendo música en tiempos finales Dark Falls Envenenado George Bush lleno de maldición Enviando dos aviones directos a su propia nación Magnates desde otro edificio observando Una demolición totalmente controlada Fumándose un habano y sentado tranquilo Y en su rostro con una sonrisa endemoniada Injusticias legales en ciertos países Niñas con señores estamos en tiempos grises Indígenas despojados por personas infelices Biológica es la guerra y económica la crisis No será bueno el mundo si no entramos en conciencia El mundo separado por religión y la ciencia Animales extinguidos por el ser humano Yo solo creo en Dios, yo no creo en el Vaticano Cúpulas de hierro que disparan para el cielo Y que en segundos algún misil tocará el suelo Acabando con personas y todos sus sueños Y todo por interés de poder o por dinero Por tanta vibra de muerte hay países malditos Sacerdotes violadores y dicen que son benditos Países islámicos que obligan a la mujer A no vestirse y no verse como se desearán ver Unos que a la santa muerte le rezan Otros que a lo malo siempre adoran Otros que la vida te arrebatan Se acerca al final Se acerca al final Para aquel que jura va a ser brother Y se tuerce con los que querían No existe un amor real Ella dijo ser el amor de tu vida Te puso, te matan, fue a tu funeral Ahora me llaman loco No, 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 no Solo que con las vibras no me equivoco No hay chaleco para el rostro Na, 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 na Esto es si tu falseas Ahí si que me vuelvo loco Gobiernos que roban La vara está dura Unos matan, otros venden Nadie nos ayuda Sea bueno o malo La humildad es pura Tengo de la verde La que todo cura De niño era arisco Siempre con la gente Hablaban mal de mí Me pillan de delincuente Quiero ser cantante Que me escuchen frecuente Llenan los estadios Generan ruedas y vienes Featuring un hilo De la trece otra vez Está rica, Centroamérica Si eres consciente GZ Stay in ¡No, no, 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 no! ¡Veos lo días más! ¡Veos입니다! Gracias por ver el video.